Dios mío. Supongo que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el plan desde el principio. ¿Al pasacrar a todos los colonos? No. A traerlos con la esperanza de encontrar un autopista. Solo para robarles todo lo que tenían. No, estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es día cuando el curso para los piratas. Esa puerta no cede. Tendremos que pasar por encima. ¿Qué si me echas una manita? Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Bienvenidos al barrio de Iberi. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero. Así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. Se te da bien. ¿Y cuál dirías que es la de Iberi? Apostaría por... Esa. La que sigue intacta. A ti tampoco se te da mal. Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... ¡Mierda, mierda! ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Por probar... ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Gracias. Gracias. Por aquí, cuidado con la cabeza. Este tío le caía muy mal a alguien. Ah, otra nota antigua. Un dragón. Es la casa de Christopher Condon. Gracias. 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 Espera, yo te estoy esperando Un saludo Allí, creo que era movimiento Yo te cubro Algo interesante Lo que fuera, ya no está Todo esto por un tío Con lo que ha pasado, ¿lo preguntas en serio? No, 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 no No, 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 no ¿Han abatido a alguien? Por aquí, lo tengo No, no, no Inténtalo Estamos esperando Yo te estoy esperando No, 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 no ¿Todo esto por un tío? Con lo que ha pasado, ¿lo preguntas en serio? He visto algo. Creo que no hay nada. Gracias. 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 ¿Y esto qué es? Gracias. Se pusieron en plan el señor de las moscas. No bromes. Gracias. ¿Qué es, Bl Gil? A ver si hay suerte y no llegamos nada. Esos cañones parecen modificados. Sí. Defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre sí. Eso parece. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Eh, Nate, por ahí. Eso parece una salida. ¿Tienes razón? Eh, 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 más duro de lo que parece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. De nada. Gracias. Como contrapeso no tienes rival. O sea, a ver. No pasa nada, he recibido el mal de los hombros encima. ¡Es que lo es! He tragado algo de agua. ¡Listo! Voy a buscar una forma de que subas. ¡No puedo solo! Vale. Esto servirá. ¡Vale, cuidadito! ¡Eso es! ¡Bien, genial! Hay que quitar esto de en medio. Sí. ¡Bien! ¡Eh, mira! El sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. ¡Bien! 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 Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. El que llegamos tarde. Eh, Nate. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. ¿Qué? Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... la bebida. Eso parece. Entonces, ¿esto es una especie de secta de piratas ricos suicidas? Me da que no. No les pega. En nombre de Lora y Berile invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew, Henry Avery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortas por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces, Saber y Tew los invitaron aquí. Para... ¿Cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Avery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! Arros filibusteros truanes y eso. Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están. Deberíamos ir a la mansión de Ivery. Sí. Vamos. Gracias. 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 ¿Trabajaste en un macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? No, no. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? No. Más cañones, como en la mansión de ti. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí, la verdad. No, no, no. Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. ¿Y dónde está el agente de Shoreline? Eh, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desvanecido. No pensarás que son fantasmas de piratas. No gromees con eso. Más huellas. Más huellas. Más huellas. Más huellas. Más huellas. Unas huellas cruzan esta puerta. Más huellas. Más huellas. Más huellas. Está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. Más huellas. Más huellas. Shoreline. ¡Suscríbete! 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 ¡Nate, cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es ese pasadizo? No hay más huellas, se terminan aquí. Vale, ¿y adónde fueron? ¡Fantasmas de piratas! Echemos un vistazo. ¿Qué pasa? Es increíble. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba ahí vería en su carta. Pero ahí el interruptor. Nate. ¿Has encontrado algo? Eso creo. Qué bien que lo encontrasen por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada donde debería estar libertaria. Y apretado. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Te crees que el tesoro se guirá en la iglesia? Pues... Ah. Creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Nate. ¿La cabeza? Sí. Sí. Parece que Avery se construyó una Cueva del Pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo.